Cambios físicos y cambios químicos de la materia. En los cambios físicos sólo cambia la forma o el estado de la materia, pero su estructura y características siguen siendo iguales. Veamos algunos ejemplos de cambios físicos. Tenemos agua líquida pasa a ser agua sólida. Un cristal sigue siendo cristal, pero ahora roto. Un helado en estado sólido pasa a ser un helado derretido en estado líquido. Una hoja de papel sigue siendo papel, pero doblado. Un globo desinflado y un globo inflado. En los cambios químicos la materia se transforma en otra diferente, con nuevas estructuras y características. Nos podemos dar cuenta por los cambios de color o porque emite luz. Veamos algunos ejemplos de los cambios químicos. Tenemos una fruta cambió a una fruta oxidada. Otro cambio químico sucede al quemar la madera, que cambia a ceniza. Las hojas de un árbol cambian su color y se marchitan. Otro cambio químico es cuando fritamos un huevo, ya que su estructura cambia. Otro ejemplo es la oxidación de los metales. Tenemos una llave, cambió a llave oxidada. Excelente trabajo. Miros de nuevo. Vamos. Nos acordamos. Igual. Ayala.